Estamos con Erika García que nos va a contar de qué se trata el camión de la red de precios justos, cómo es el vínculo que hacen para que pueda estar en Saladillo cada tanto y poder traerle a los vecinos por ahí un precio más justo, como nos dice. Bueno, ¿qué tal? Sí, como habitualmente hacemos, lo gestionamos de la cámpora, es una herramienta que tenemos de la cámpora, obviamente la ponemos a disposición del frente de todos y de los vecinos y vecinas en general que se quieran acercar a comprar a precios más accesibles en cantidad y calidad, como siempre decimos, y bueno, es la sexta oportunidad más o menos que está acá en Saladillo. Siempre tratamos de ponerlo en diferentes barrios, esta vez lo pusimos más en la zona céntrica y por supuesto acercándolo para que al bolsillo del vecino se le haga más fácil llegar a fin de mes. Sabemos que la situación es crítica, es complicada y que cada día se profundiza y se acrecienta la crisis, así que bueno, esto es una herramienta que la ponemos a disposición de todos y todas los que se quieran acercar para comprar los productos básicamente de la canasta básica familiar. Productos que son de primera necesidad, como podemos encontrar la leche o por ahí el pan lactal y tenemos un combo de 360 pesos que incluye dos paquetes de empanada, dos tapas de pascualina, seis planchas de ravioles, un kilo de ñoquis o fideos, un litro de leche, un litro de yogur y dos postrecitos. ¿Cuál es la etapa que se saltea, digamos, de la cadena comercial como para poder traerla a los vecinos por ahí un precio más justo? Y es directamente del productor al distribuidor, digamos. Se está salteando, digamos, varias etapas de la cadena, lo que hace que se encarezca el producto y que sea más accesible a cualquier vecino que quiera acercarse a comprarlo. ¿Tuvieron algún inconveniente con por ahí algunos comerciantes que no están tan de acuerdo con esta medida? No, no, no. Los requisitos son los mismos de siempre. Siempre el camión cumplió con todo, siempre hace los controles por bromatología a la mañana temprano y viene para acá y ya acordamos con el municipio de ponerlo en los diferentes puntos de los barrios o por ahí de llevarlo a alguna localidad del interior, como fue en su momento del carril y como próximamente seguramente volverá a estar en el mes que viene, esperamos que vuelva a estar en del carril, Saladillo y del carril. ¿Cuándo acercaron esta propuesta al municipio, cuál fue la respuesta? ¿Tuvieron siempre buena predisposición? Tuvieron siempre buena predisposición, solamente tuvimos una sola vez que nos dijeron que no, que no podía venir porque justamente los comerciantes se veían muy afectados, pero bueno, son decisiones políticas y también entendemos y tiene que entender el municipio que se tiene que poner del lado de los vecinos y vecinas que no pueden comprar por ahí en los supermercados porque sabemos que los precios son un disparate que por ahí de un supermercado a otro, con tres cuadras de diferencia, hay una variación tremenda en los precios entonces también le pedimos que se pongan del lado también de los vecinos y vecinas y que podamos traer el camión una vez por mes como lo venimos haciendo y como si finalmente nos pusimos de acuerdo y pudimos traerlo y lo vamos a seguir trayendo. El mes que viene entonces, atento a la comunidad del carril. El mes que viene va a venir a Saladillo y posiblemente estén del carril, esperamos poder llevarlo así que sí, esperamos y también, bueno, remarcar que en este contexto en el Consejo Deliberante también hicimos un pedido de emergencia alimentaria y bueno, pasó comisión por ser un proyecto de ordenanza pero bueno, el martes que viene esperamos poder tener un despacho favorable en comisión y poder tratarlo en la sesión del otro martes para poder hablar de la realidad que es lo que están atravesando los vecinos y vecinas, que es una situación totalmente compleja, crítica y bueno, esperamos tener un despacho favorable y poder tratarlo finalmente para el bien de toda la comunidad.